Hola, mi nombre es Yanara Viveros, tengo 7 años, vivo en Los Molinos y voy en la Escuela Juan Boche. Ahora estoy en la Biblioteca Municipal de Valdivia. Les quiero presentar un libro. Se llama, disculpe, es usted una bruja, lo escribió Emily Hor. Este libro se trata de un gatito que quería encontrar una bruja, porque un día a él le gustaba ir a la biblioteca y a él le encontró una enciclopedia de brujas, yo que le gustaba cómo se vestía y qué animal le gustaba. Y donde era un gato negro y sus favoritos eran los gatos negros, él quiso ir a buscar una bruja. Y él fue a buscar una bruja, vio a toda clase de personas, pero nunca encontró una bruja. Después volvió a la biblioteca muy triste porque no había encontrado una bruja y vio unas brujas, pero las brujas no las vieron a él, pero él sí las vio ellas. Y después parece que se mostró. Si ustedes quieren leer este libro, tienen que venir a la Biblioteca Municipal de Valdivia, porque yo no les voy a decir el final. Yo ya me voy a poner mi mascarilla porque me voy. No olviden cuidarse, porque esta todavía no ha terminado. Chao.